Yo quisiera detener Pero tú te vas a ir Después de tanto quererte Ahora me duele perderte Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible Por volverte a ver Aprendí a llorar Aprendí a rezar Hoy le pido a Dios Que no me puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí mi error Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? Dejé mis amigos Mi forma de ser Hice lo imposible Por volverte a ver Aprendí a llorar Aprendí a rezar Hoy le pido a Dios Que no me puedas dejar Yo quisiera detenerte Y tú te vas a marchar Aprendí a llorar Gracias por ver el video.